En el mes del amor y la amistad, el Harina Theater te trae dos conciertos que no te puedes perder. Viernes 10 de febrero, Mosedade. Y el sábado 11 de febrero, Gilberto Santa Rosa. Y Jerry Rivera. No te pierdas estos conciertos. Comprá ya tus boletos en las taquillas de la arena. Por teléfono llamando al 713-772-5900 o en arenahouston.com.